Vamos a proyectar los niños, pero yo os quería, aprovechando que estoy aquí, alcalde, sí me gustaría deciros que este acto de hoy lo hemos preparado para vosotros. Los grandes protagonistas de esta tarde sois vosotros, los mayores, que sois muy importantes, como sabéis, para el Nacido Popular, pero especialmente para nuestro alcalde, a mí, que creo que lo han encontrado, a mí, que es una libertad para nosotros, para este gobierno. Así que sí que hoy voy a pedir, sabéis que yo estoy segura, que va a regalizar la alcaldía y va a volver a ser nuestro próximo alcalde dentro de nuestros próximos años. ¡Alcalde! 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 Ahora, para que sea alcalde, sea nuestro alcalde, en los próximos cuatro años, y eso sí, tenemos que asegurar que vamos todos a votar el próximo día y animamos a todos para eso, para que vuelva a ser el alcalde con el mayor número de votos de la historia de Alcorcón. Y para eso, como digo, queremos vuestro apoyo. Creo que, como decía desde el minuto uno, el ángel ha demostrado que vosotros sois una prioridad. Creo que lo hemos demostrado, el tema de los mayores ha sido evidente. Y cómo el gobierno del Partido Popular, cómo gobernamos para las personas, para nosotros. Como decía Ángela Carrasco, en su última canción, para lo más importante, para las familias, para nosotros. Recuerdo algo, ahora me lo voy a contar, porque es que me acuerdo, cuando decían los socialistas que si el alcalde, si la dice, al final, entonces, ganaba la alcalde, más cerrado el centro de mayores. ¿No nos cuente ahora? ¿No nos cuente aquello, no? No nos cuente a él, no nos cuente a él. Así que hemos hecho muchísimas cosas. En mayores es algo de lo que me siento especialmente orgullosa. Yo, cuando estoy poniendo en orden, le dije en varias concejalías, pero como siempre digo, y le supo ir a decir al alcalde, la que más me gusta, la que más he aprendido, la que más he trabajado y de la que más orgullosa estoy, es decidir la concejalía de vosotros, de los mayores que son lo más importante de nuestra ciudad. Y ahora, por lo tanto, vamos a ver unos vídeos del Partido Popular, donde aceptamos la candidatura y que creemos que os van a gustar. Así que, adelante con los vídeos y ahora mismo les voy a quedar en la calle. Gracias. Quedan muchas cosas que hacer todavía para seguir haciendo de esta gran ciudad un ejemplo de gestión, de convivencia y de calidad de vida. Y queremos hacer todo eso contigo. Hemos hecho muchas cosas estos cuatro años, queremos hacer muchas cosas más y queremos seguir gobernando para vosotros, para lo mejor de Alcorcón y lo más importante, que vos sois vosotros los mayores. Y ahora, antes de, bueno, para dar paso al alcalde, al candidato a revalidar la alcaldía de nuestra ciudad, yo no le conocía, yo le conocí hace cuatro años y han sido cuatro años muy intensos, muy duros, trabajando codo a con codo y he podido descubrir a un gran político, que además, Esperanza, que cuando le presenta siempre dice eso, por eso es lo primero que quería decir, que es uno de los mejores políticos, dice ella, de nuestro país. Es hijo de familia numerosa, un hombre de principios, un hombre de valores, un político de raza y sobre todo, yo que he estado todo este tiempo a su lado, he comprobado que es un hombre honrado, es un hombre bueno, es una persona trabajadora, un trabajador incansable, que se ha dejado la vida por y para Alcorcón. Por eso, es uno de los grandes motivos por los que tenemos que ir todos a apoyar el domingo. Es un hombre que cuando llegó aquí, se encontró todo tipo de trabas y dificultades, las sigue superando. Él se ha enfrentado a todo tipo, él ha anulado todo tipo de abusos. Es un hombre que yo también siempre destaco de él, que es un político valiente. Es algo de los que más destaco porque es algo muy a valorar en estos días y en política. Es un hombre muy valiente, se ha enfrentado a situaciones muy difíciles, a situaciones, como sabéis muchos de vosotros, cuántas veces se ha despertado la ciudad llena de pintadas amenazando de muerte a David Pérez. Eso es una vergüenza. Él ha querido acabar con todos los abusos de la izquierda. Bueno, pues por eso, por eso le tenemos que estar muy agradecido, porque poco a poco va a ir acabando con todos los abusos que se estaban haciendo en esta ciudad. Y así que, alcalde, te agradezco mucho y te pedimos, por favor, que estos cuatro años siga siendo nuestro alcalde el mejor alcalde que ha tenido Alcorcón y que siga siendo ese hombre honrado de principios y valiente que necesitamos. Gracias a vosotros, la verdad. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero pedir a los miembros de mi candidatura y también a los miembros de mi actual gobierno que suban, por favor, a acompañarme, porque ellos son parte de todo este trabajo y parte del trabajo que vamos a hacer en los próximos cuatro años. Por favor, adelante. Quiero un aplauso para todos ustedes. Bueno, pues aquí tenéis, aquí tenéis a los... a los hombres y mujeres que han hecho posible estos cuatro años de trabajo que ahora estamos tan ilusionados de seguir trabajando cuatro años más y son personas que ya han estado aquí haciendo un grandísimo sacrificio, un grandísimo esfuerzo, porque cuando hay que hacer las cosas sin dinero, hay que hacer, como decíamos en alguno de los vídeos, pues el triple de esfuerzo, pero cuando se pone el triple de ilusión también se consiguen las cosas. Yo puedo dar fe de que estas personas, todas ellas, han pasado momentos muy duros en esta legislatura. Momentos muy duros. Han tenido que afrontar situaciones que ningún responsable público elegido legítimamente tendría por qué soportar. No solo yo he recibido amenazas, muchos de ellos y agresiones, e insultos, y ataques, y además han tenido que tomar decisiones difíciles, y además han tenido que aguantar que mientras pagaban, por ejemplo, las facturas que había dejado el PSOE, el PSOE se dedicaba a fastidiar y a intentar perjudicar, no a nosotros, porque nosotros estamos hechos para aguantar y para tirar para adelante y para que nadie consiga que bajemos la cabeza. A quien ha perjudicado la izquierda de esta ciudad durante estos años de deslealtad, de permanente construcción, de permanente crítica destructiva y de permanente acoso ha sido a la propia ciudad. Se perjudicó a la ciudad cuando se organizó una huelga de basura injusta y vergonzosa. Y cuando mi equipo y yo decidimos romper esa situación entrando a limpiar, fuimos denunciados por los sindicatos y por la izquierda. Pero los jueces nos dieron la razón, porque cuando las cosas se hacen pensando en el pueblo, la justicia también te da la razón. Y eso es lo que ha pasado en esta ciudad. Lo decía Silvia, quiero dar las gracias a todo mi equipo, al que me ha acompañado en estos cuatro años, al que me va a acompañar en los próximos cuatro años, a todos los afiliados, a todos los militantes, a todas las personas que estáis viendo todos los días ayudando para que la gente conozca cuál es la propuesta del Partido Popular, a todos esos afiliados anónimos, a todos esos simpatizantes, a todos vosotros que sé que en todas las partes de la ciudad, en vuestras familias, en vuestros trabajos, en vuestros barrios, en los mercados, estáis explicando a la gente que Alcorcón no puede volver a caer en manos de la izquierda, que Alcorcón tiene que seguir adelante por el camino de bienestar, de seguridad, de crecimiento, en el que estamos ya. Y ese esfuerzo que estáis haciendo por defender las ideas del Partido Popular, por defender las ideas de la libertad, las ideas de la transparencia, las ideas del orgullo de ser español, ahora que tanto izquierdista, que le molesta que pongamos banderas, pues que se preparen, porque en los próximos cuatro años van a tener que ver muchas más y más grandes en todas las partes de la ciudad. Y para dar las gracias a todas esas personas y para dar las gracias especialmente a las personas mayores de esta ciudad que han estado tantos años olvidadas y que ahora ven que hay un gobierno que les escucha. Hemos creado un Consejo del Mayor donde una representación de los mayores ya está decidiendo sobre qué hay que hacer en la ciudad y sobre en qué hay que gastar el dinero. Porque a mí me parece elemental preguntar a las personas que habéis construido esta ciudad, que lleváis aquí 40, 50, 30 años, viendo cómo esta ciudad nacía de la nada prácticamente, que se convertía en esta grandísima ciudad, que la habéis levantado vosotros con vuestros impuestos, con vuestro esfuerzo, que habéis visto cómo en los parques, crecían vuestros hijos y que ahora crecen vuestros nietos y que estáis orgullosos de ser de Alcorcón y que cuando os llaman un familiar que no es de Alcorcón presumís con motivo de ser de Alcorcón. A todos vosotros os queríamos hoy rendir este homenaje y por eso hemos traído a esa gran artista Ángela Carrasco que además ha demostrado ser de la misma pasta que las personas que estamos aquí, de esas personas que ante las dificultades se crecen. Y la habéis visto cómo ha cantado a Capela, una canción que muy pocas artistas de este país serían capaces de cantar en las solas. Yo voy a ser breve porque después de esta intervención vamos a seguir disfrutando de Ángela Carrasco y por eso yo creo que sí quiero transmitiros unos mensajes. Os pido un poquito de paciencia porque aunque voy a intentar no alargarme, a veces eso ocurre. Y quiero dar las gracias también a algunas personas que han hecho posible que el Partido Popular esté hoy donde está. Personas que han trabajado tantos años por hacer posible que el partido a pesar de que aquí estaba gobernando la izquierda durante tantos años pues no cayera en el desánimo, no cayera en el olvido. Y por eso cuando yo me presenté como candidato sentí el apoyo de toda la ciudad y sacamos el mayor número de votos que nadie había sacado en la historia de Alcorcón. Y os digo una cosa, en las pasadas elecciones duplicamos en votos al Partido Socialista y os voy a decir otra, en estas les vamos a triplicar y lo va a echar bien. Y quiero saludar, quiero deciros que entre el público hoy me acompañan dos personas muy importantes para mí que son mis padres a las que a los que tienen más las que. También quiero saludar a una persona que sufrió lo mismo que nosotros, rompió ese cortijo que tenía aquí montado a la izquierda, una persona que ya no está con nosotros pero queremos tener un recuerdo para él, una persona honrada, trabajadora, que hablando con la gente pues consiguió romper la especie de dictadura socialista que existía en este pueblo y consiguió por primera vez que el Partido Popular ganara en esta ciudad. Pido un aplauso para Joaquín y un aplauso. Y quiero decir otro aplauso para otra persona que ha sufrido lo mismo que nosotros. Cada vez que una persona del Partido Popular gobierna siempre pasa lo mismo. Empiezan a multiplicarse las manifestaciones, las protestas, las campañas de acoso, el desprestigio, los insultos, las amenazas. Es lo único que sabe hacer bien la izquierda. Y esa persona lo sufrió en sus carnes. Él sustituyó a Joaquín cuando Joaquín falleció y hoy está con nosotros Pablo Zúñiga a la izquierda. Pablo hizo un grandísimo trabajo por esta ciudad hizo un grandísimo trabajo por esta ciudad y no se ha hecho justicia con él. Es verdad que como todos, como yo, como cualquier ser humano pues pudo cometer sus errores como yo los he cometido y como los seguiré cometiendo. Aquí, salvo personas perfectas como el señor Cascañar y la señora Natalia Andrés los demás cometemos algunos errores de vez en cuando. Bueno, pues Pablo hizo un grandísimo trabajo que no se le ha reconocido por eso yo hoy quiero reconocérselo. Y ahora estamos el Partido Popular nuevamente gobernando esta ciudad. Y hay que ver la rabia que le da a la izquierda no poder seguir abusando de la ciudad, no poder seguir repartiéndose los pisos, no poder seguir metiendo a toda su familia en el ayuntamiento, no poder seguir abusando todo el día de las cuentas de esta ciudad. La rabia que les da haber perdido esto y cómo están haciendo todo lo posible para recuperarlo. Y yo os quiero decir una cosa, el domingo votamos, es un día, pero lo que ahí se decide va a durar cuatro años, pero al final va a marcar el destino de Alcocón mucho más tiempo, porque lo que se hace durante cuatro años levanta una ciudad o hunde una ciudad. Y aquí la izquierda ha estado hundiendo esta ciudad y aprovechando ser esta ciudad demasiados años ya. y cuando ya el pueblo les ha dicho que se apartaran ya y que dejaran entrar aire fresco, ideas nuevas, gente honrada, gente trabajadora que se dedicara a atraer el empleo, a garantizar la seguridad, a hacer las cosas bien, a no derrochar el dinero, pues ellos todavía no lo han asumido. Yo creo que no puede haber muchos alcaldes que hayan sufrido tantas manifestaciones, tantas huelgas, tantas protestas, tantas campañas. Todas las semanas de estos cuatro años hemos sufrido ese acoso. Pero ¿quiénes nos han acosado? ¿Quiénes están en contra de nosotros? ¿Quiénes pegan carteles en contra de nosotros? ¿Quiénes arrancan nuestros carteles? Pues os lo digo, las personas que ya no pueden seguir acosando, los socialistas a los que hemos sacado del ayuntamiento, donde tenían metidos a todos los suyos y han salido fuera, porque ya estaba bien de abusar. Los sindicalistas que estaban con sus subvenciones, que habían hecho funcionarios a 25 de ellos y a sus mujeres, y claro, yo he llegado y lo he anulado. Obviamente no les puedo caer muy bien, pero era mi deber, porque yo prefiero caer no bien, sino que sepan los ciudadanos que yo estoy cumpliendo mi deber, que haberme callado ante esa injusticia, haber mirado para otro lado y que efectivamente los sindicatos no hubieran ido contra mí. Pero mi deber era garantizar la ley, garantizar que el dinero de los vecinos no se lo llevaran unos señores de una forma injusta e ilegal. ¿Quiénes también están molestos? Pues lógicamente la gente que se dedica a hacer pintadas por los barrios y cuando les cogemos les metemos 1.500 euros. Eso tampoco me quieren, ni tampoco me quieren los ocupas que llevaban 10 años con la connivencia del socialismo ocupando ilegalmente un centro, ya sabéis, el antiguo Liceo Goya y los vecinos estaban atemorizados aguantando cosas que nadie tiene que aguantar y fuimos y les desalojamos y eso es tan bien ahora. Me acosan, también pegan carteles contra mí y también buscan que yo desaparezca de este ayuntamiento. Y os digo una cosa, muchos me decíais y no vais a hacer nada al ver que os escriben esas cosas y os arrancan todos los carteles que sabemos quienes son, que son los de siempre, los que estaban andando en esta ciudad y quieren volver otra vez y sabéis lo que les digo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es volver a ganarles las elecciones que es lo que tenemos que hacer. Y muchos muchos de vosotros muchos de vosotros os acercáis a mí angustiados y me decís ¿qué va a pasar? ¿va a volver otra vez Cascallana? ¿van a volver todos estos otra vez? Y muchos me decís ¿van a volver los de Podemos los del Coletas estos van a venir? Bueno, pues yo os quiero decir que estéis tranquilos. Aquí en Antorcon con vuestra ayuda pero necesito toda vuestra ayuda y no solo la de los que estáis aquí. Necesito que habléis y hagáis un esfuerzo hasta el último día para conseguir cada voto de esas personas que están indecisas. Ahora no es momento de indecisiones. Ahora está en juego que nuestra ciudad caiga en manos del PSOE que está ya conchabado con la extrema izquierda radical para ocupar otra vez hacia el ayuntamiento y volver otra vez al par y a la ruina esa es la alternativa o la alternativa es que continúe aquí el Partido Popular poniendo orden garantizando la ley permitiendo que haya tranquilidad generando confianza y permitiendo que lleguen empleos a nuestra ciudad. Esa es la decisión y como nos equivoquemos nos arrepentiremos. Y solamente me cabe deciros una cosa nosotros vamos a seguir haciendo este trabajo hemos dedicado estos cuatro años a sanear el ayuntamiento nos lo dejaron con 600 millones de euros de deuda se gastaban el dinero en todo tipo de cosas fijaos hicieron 200 viajes los socialistas una de las que más la que presentan ahora como candidata que es la ayudante del señor Cascallana cobraban dietas hicieron ya digo 200 viajes ¿sabéis cuántos viajes hemos hecho? mis compañeros concejales y yo durante estos cuatro años frente a los 200 viajes del Partido Socialista cero viajes porque estábamos trabajando en la ciudad no por ahí viajamos en todo el mundo fijaos el gobierno socialista tenía una tarjeta visa la alcaldía tenía una tarjeta visa con la que constantemente se iban de comillonas de viajes de todo tipo de cosas esa tarjeta visa cuando yo llegué tenía cargados cerca de 50.000 euros tenía cargados ¿jamones? sí también los jamones se los compraban por ahí 50.000 euros en la tarjeta de alcaldía yo tengo la misma tarjeta ¿sabéis cuántos euros he gastado en cuatro años mientras los señores socialistas gastaban 50.000 euros cero euros hay en esa tarjeta y como eso todo os pongo otro ejemplo que os importa mucho más porque os importa por vuestros hijos y por vuestros nietos nosotros hemos cambiado las cosas en esta ciudad todo lo he vivido en San José de Valderas en Parque Limpó en el centro en todos los barrios de Alcordón he vivido como todas las semanas cerraban tiendas y ahora lo estáis viendo todas las semanas se abren tiendas nuevas se está cambiando la tendencia se está cambiando la tendencia cuando el Partido Socialista todos los años gastaba casi el doble de lo que ingresaba y ahora desde que está el Partido Popular ningún año se ha gastado más de lo que se ingresaba se está cambiando la tendencia cuando con el PSOE se destruían 3.500 empleos al año y ahora con el Partido Popular ya se están creando 1.500 empleos al año y yo pregunto ¿qué es mejor? ¿qué es mejor? destruir 3.500 empleos o crear 1.500 los que estamos aquí lo tenemos claro pero hay que explicarlo a la gente hay que explicarlo a la gente porque la gente se olvida muy rápidamente y se olvida del abuso que se hizo en esta ciudad y se olvida de que mientras no pagaban en los colegios y los tenían abandonados se gastaban 100 millones en un circo que nadie necesitaba y la gente tiene que recordar eso tiene que recordarlo para que no vuelvan esa persona la gente tiene que saber tiene que saber que las cosas están cambiando que ya como os digo se está empezando a crear empleo en esos 1.500 empleos que os he dicho no están ni siquiera contabilizados los 1.000 que se van a crear ahora inmediatamente y lo vais a ver porque lo veréis en los medios de comunicación como las empresas que ya vienen a sentarse aquí a Corcón porque hemos apostado por hacer un polígono para que vinieran las empresas mientras otros hacían circos nosotros hemos apostado por el empleo esos 1.000 empleos se van a producir de forma inmediata porque son esas grandes empresas que vienen a construir sus tiendas de Ikea de Nicomar de Bauhaus más todas las que van a seguir viviendo todo eso son empleos para nuestra gente porque nosotros cuando viene esta gente aquí a Corcón solo les exigimos una cosa que contraten a los parados de la Corcón si quieren asentarse en nuestra ciudad esa es la única condición que les ponemos esa es la única como os decía todos estos cambios hay que protegerlos hay que protegerlos ahora mismo a Corcón se enfrenta a una decisión muy difícil tenemos partidos radicales de ultraizquierda que llevan en sus filas a gente que está defendiendo las causas etarras y se presentan aquí en la Corcón tenemos esos partidos de extremistas que son una amenaza tenemos al partido socialista que ya gobernó y fue un desastre y que es una tragedia allá donde gobierna y generó paro ruina derroches y pérdida de oportunidad para nuestra ciudad tenemos otros partidos rosas de otros colores que se presentan que nunca han gestionado un euro pero prometen el paraíso dan lecciones a todo el mundo y todos lo saben hacer mejor que nadie pero por ahora son solo una expectativa y luego tenemos al partido popular que ya ha demostrado que sabe gobernar que sabe gestionar que sabe hacer las cosas con normalidad que sabe generar confianza que sabe atraer empresas que sabe mantener la ciudad segura y eso es el partido popular que es una garantía de confianza de tranquilidad de bienestar de creación de empleo y esa es la opción la única opción de garantizar que todo esto que hemos conseguido después de cuatro años tan difíciles no vengan otros y lo destruyan al corcón no se lo puede permitir y por eso necesitamos el apoyo de todos vosotros yo os puedo decir que estoy dispuesto a gobernar los próximos cuatro años con el mismo sacrificio con la misma entrega apoyándome en todos vosotros y que estamos además impulsando proyectos que estamos muy ilusionados con ellos y sé que vosotros también fijaos lo decía Silvia como decían como metían miedo a la gente contra nosotros que íbamos a cerrar los dos centros que había de mayores hoy no solo lo hemos cerrado ni el de Polvoraca ni el de Salvador Allende sino que tienen más actividades y más socios que nunca pero es que además hemos abierto el centro de Gregorio Ordoñez hemos abierto la sala de mayores del castillo de Valderas y hemos abierto en la planta dedicada a los mayores en el centro Adolfo Suárez por tanto señores socialistas que algunos me habrán mandado por aquí para luego contarles lo que les digo transmítanselo lo he cerrado en el que no había estos cinco centros y ahora tenemos ahora ya se que quiero ir terminando ahora tenemos la ilusión de en la siguiente planta que hagamos en ese centro Adolfo Suárez construir un centro que muchos me lo habían pedido que es algo necesario que es un centro que se ha convertido en una referencia que es un centro dedicado al Alzheimer al Parkinson y a las enfermedades asociadas a los niños nada más nada más yo os pido vuestra ayuda y vuestra confianza para seguir extendiendo la policía de proximidad a todos los barrios que el PSOE me acusaba a mí de decir que quería implantar una dictadura en el pueblo oiga no lo que quiero es que la gente esté segura en sus calles porque para eso paga sus impuestos y por eso puse 200 policías en los barrios policías que ya han desmantelado 20 puntos de venta de droga en esta ciudad policías que van a seguir ahí garantizando la seguridad en todos los barrios vamos a seguir luchando contra las pintadas contra la barbarie contra nuestra ciudad vamos a seguir promoviendo el diálogo vamos a seguir a seguir apoyando la creación de empleo vamos a seguir bajando los impuestos vamos a seguir apoyando a las familias y luchando con los derechos de la gente mayor eso es lo que queremos seguir haciendo en los cuatro años y lo queremos hacer con vuestra ayuda por eso os pido el voto os pido el voto también para una persona trabajadora luchadora que la necesitamos en la Comunidad de Madrid que es Cristina Cifuentes y para la que pido un gran abrazo y para los que sois de Madrid para los que sois de Madrid pido también que algunos hay que han venido acompañando a mis familiares de Alcorcón o para todos vosotros que tenéis familiares en Madrid os pido también que les llaméis por favor que les digan que voten a Gerard Javier que la necesitamos y la necesitamos a través de la Comunidad y nada más aquí estáis las personas que queréis Alcorcón aquí estáis las personas que queréis que Alcorcón siga creciendo que estáis orgullosos de vuestros barrios de vuestros parques que queréis ver ahí cómo juegan vuestros nietos y queréis ver que vuestra ciudad sigue convirtiéndose cada vez más y con más fuerza en la mejor ciudad de España los que estáis aquí tenéis que luchar con uñas y dientes contra los que vienen a destruir nuestra convivencia nuestras instituciones a echar a perder nuestra ciudad otra vez a hacer homenajes a la República en vez de homenajes a la Constitución como hacemos nosotros otra vez homenajes siempre a personas de izquierda y de ultraizquierda y nunca homenajes a las víctimas del terrorismo a esas personas que solo sabían gastar y derrochar pero nunca invertir en lo necesario esas personas que abusaban que se quedaban con los pisos en vez de dejar sino a las personas que lo necesitaban esas personas que destruían los empleos en vez de trabajar por crearlos para eso tenéis que votar al Partido Popular y yo os agradezco que me votéis que me apoyéis a mí y a todo mi equipo y os garantizo una cosa no os vamos a defraudar muchísimas gracias a todos un saludo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!